Hola amigos y amigas como estan? espero que esten muy bien, en el vídeo de hoy para aprovechar la cantidad de huevos que están poniendo las gallinas les voy a mostrar como preparo huevos relleno, los voy a hacer con tres tipos de relleno, pero antes de pasar al vídeo les voy a pedir un favor, les voy a pedir lo de siempre, les voy a pedir que comenten y que den like para que me ayuden a que el algoritmo de youtube les recomiende este vídeo a más gente y más gente llegue a mi canal, ahora sí agarren papel y lápiz para anotar la receta y comencemos, voy a arrancar poniendo a hervir los huevos, voy a usar nueve pero voy a poner uno de yapa por las dudas, al agua le agrego un chorrito de vinagre, ustedes saben para qué es el vinagre? la abuela decía que era para que se pelaran más fácil, será verdad? una vez que el agua comienza a hervir los cocino por 10 minutos y los huevos ya están listos, ya pelado los huevos vamos a comenzar con los rellenos, para el primer relleno voy a usar mayonesa, paté y perejil, a los tres rellenos los voy a condimentar con pimienta y sal al gusto comienzo partiendo los huevos a la mitad voy a usar tres huevos por relleno miren el color de estas yemas saco las yemas y las reservo para sacar las yemas pueden ayudarse de una cucharita o hacer un poco de presión para que caiga la yema pero siempre con mucho cuidado de no romper las claras voy a usar seis mitades por relleno aunque hice un huevo de más por si se me rompe alguna de las mitades a las yemas le agrego media lata de paté una cucharada de mayonesa condimento con pimienta y sal mezclo todo muy bien pisando las yemas con el tenedor pico unas hojitas de perejil, la cantidad de perejil es al gusto de cada uno muy bonito del perejil picado reservo un poco y el resto se lo agrego a las yemas mezclo nuevamente y a continuación voy a rellenar las primeras seis mitades me ayudo de una cuchara como están viendo una vez que termino de rellenar las seis mitades las decoro con el perejil picado que reservé y los primeros huevos rellenos ya están listos para el segundo relleno voy a usar atún mayonesa y un morrón asado corto tres huevos a la mitad le quito las yemas ahora pico medio morrón asado al morrón lo hace en la hornalla de la cocina comenten si quieren que haga un video de esos cortitos mostrando como lo preparé agrego el morrón picado a las yemas media lata de atún una cucharada de mayonesa condimento con pimienta y sal al gusto mezclo todo muy bien las yemas tienen que quedar bien pisadas y a continuación relleno las seis mitades y aprovecho este momento para recordarle que en la descripción del video van a encontrar el detalle de todos los ingredientes hay un grillo detrás de la heladera no sé si lo escuchan cantar listas estas seis mitades las decoro con una tirita de morrón asado para el tercer relleno voy a usar unos tomatitos cherry mayonesa paprika o el condimento picante de su gusto comienzo cortando los tomatitos y sacándole el jugo y las semillas para que el relleno no nos quede muy blando pueden usar el tipo de tomate que quieran con la mitad de un tomate les va a alcanzar muy bien para esta cantidad de yemas ahora pico los tomatitos agrego los tomates a las yemas la mayonesa la paprika la cantidad es al gusto y por último pimienta y sal como este relleno me estaba quedando un poco blando le agregué la yema de ese huevo que hice de más relleno relleno y para terminar espolvoreo con un poco de pimentón ahumado paso los huevos relleno a la fuente en que los voy a servir y miren la pinta que tienen che, está, está para hacer un cuadrito como digo siempre y ahora viene la mejor parte del video que es probar estas delicias así que vamos a empezar con el que tiene el primer relleno el de, a ver si no me confundo mayonesa, paté y perejil picado así que vamos con el primero vamos a ver que tal está está pero espectacular muy muy bueno y ahora es el turno de probar los que tienen el segundo relleno que era, a ver si no me olvido atún, atún, mayonesa y morrón asado así que vamos a ver que tal está a ver, a ver, ahí, por ustedes buenísimo, buenísimo rebueno che y por último es el turno del que tiene el relleno picante así que vamos a ver vamos a ver como está de picante che este tenía mayonesa tomate picado y paprika y pimienta bastante de las dos vamos a ver vamos a ver si no me hace largar fuego por la boca ahí va por ustedes también buenísimo pica un poquito pica un poquito pero está buenísimo igual bueno voy a dejar acá porque si no no puedo terminar el video les digo que los tres rellenos están re buenos pero a mí el que más me gustó es el segundo relleno así que igual los invito a que se animen a preparar los tres tipos porque no se van a arrepentir van a quedar súper satisfechos este es un plato que es genial como entrada o a veces cuando uno está medio curado para hacer algo rapidito y que sea rendidor da, da ¿no cierto? yo recuerdo que a veces lo preparaban lo preparaban en casa antes de ir a la escuela al mediodía y lo acompañaban con arroz blanco así que se ve que es algo ágil de hacer bueno gente espero que el video les haya gustado ah si una cosa si ustedes conocen otro relleno lo rellenan de otra forma quiero que lo dejen en los comentarios que los voy a estar leyendo como siempre y respondiendo a todos vieron que yo me tomo el trabajo de responder uno por uno todos los comentarios algo más no espero que el video les haya gustado que se animen a prepararlo como ya dije porque es súper fácil que le den like a este video que lo compartan suscríbanse si todavía no se han suscríbanse digo si todavía no se han suscrito y nos vemos en el próximo video un abrazo vuelta y media chao gente chau chao chau chao chau 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 chao chau chao